La primera comisionada dijo que en Nicaragua aún no operan bandas delincuenciales que realizan los secuestros extorsivos, que piden a cambio de la libertad de sus víctimas grandes sumas de dinero. La jefa policial señaló que los pocos casos registrados, como el del estudiante de la Universidad Americana, son cifras de un dígito, que se mantienen controlados por la institución. Nosotros recibimos en la policía una serie de denuncias que es secuestro de privación de la libertad en término amplio. Si se lleva un padre a un niño que la tutela, la atiende la madre, hay denuncia de secuestro. Si se va una joven, a veces con el novio, tenemos... pero eso no es secuestro extorsivo, ¿verdad? El secuestro extorsivo cuando hay una privación de la libertad por violencia y cuando se pide a cambio de la libertad una suma de dinero. Cabe señalar que ante el incremento de los asaltos a bordo de los taxis y unidades de buses, así como los asaltos a instituciones financieras por bandas organizadas, algunos jefes de la Policía Nacional han declarado en medios locales que había que analizar si Nicaragua continúa siendo el país más seguro de la región. Nosotros trabajamos, no nos vamos a poner a discutir con analistas que están en escritorios sentados, ¿verdad? La policía está trabajando, sudando y dando la vida y la sangre por la seguridad de Nicaragua. Son distintas formas. Yo respeto los analistas que estén en sus escritorios, sus percepciones y sus opiniones. Yo lo que le puedo asegurar a los nicaragüenses es que los hombres y mujeres que conformamos esta institución estamos trabajando no en un escritorio, estamos en la calle dejando la vida, la sangre, el sudor por la seguridad de ustedes. Las declaraciones fueron brindadas luego de una firma de convenio de cooperación con la Universidad Politécnica de Nicaragua que permitirá que 66 profesionales del derecho de enfermería brinden sus prácticas profesionales en la Policía Nacional y los miembros de la institución podrán acceder a becas para sus estudios profesionales. Lo principal para nosotros no es tanto lo que nosotros vamos a recibir, sino lo que nosotros vamos a dar. El asunto es apoyar a la policía en su tarea de cuidar a la comunidad y bajo ese principio que estamos disponiendo a nuestros estudiantes para que colaboren y como lo decía la primera comisionada, liberen de tareas de rutina a algunos policías que están ahí haciendo su trabajo y los van a hacer nuestros estudiantes. La primera comisionada Aminta Granera encendió la motocicleta donada por la Universidad Politécnica que permitirá mejorar la vigilancia en el sector, informó Néstor Telles en 11 Noticias.